El contexto físico, físico del espacio, la del contexto personal y la del contexto social. Estos tres espacios deben de estar en interacción, deben de tener un punto de encuentro. Las variables del contexto físico son el espacio arquitectónico, la ubicación del museo y sus accesos, el tipo de museos, las facilidades de visita o servicios, todo esto es susceptible de valoración. Los sistemas de señalización y orientación de la visita y las características de las exposiciones. O sea, variables de contexto físico que se pueden medir. Características, bueno, las del contexto personal, características sociodemográficas, edad, sexo, lugar de residencia, características psicológicas, capacidad de atención, percepción, memoria, experiencias previas, visitas anteriores, asiduidad a la visita. O sea, la combinación de este tipo de variables nos da la posibilidad de hacer ejercicios cuanticualitativos. O sea, que eso es lo importante, no solamente queremos saber las características sociodemográficas. Está bien saber quiénes vienen, pero es limitado el estudio. Entonces, hay que mezclar dentro del mismo tipología de variables, algunas de mayor componente cualitativo. Y las variables del contexto social, pues que abarcan niveles de relación interpersonal, compañía durante la visita, que es lo que hablábamos de las familias, por ejemplo, las visitas escolares, el papel del guía, las visitas entre niños o las visitas entre adolescentes, su relación cambia. Entonces, todo lo que es el estudio de las relaciones durante la visita, también son importantes, y de los roles sociales. ¿Sí? ¿Quién juega qué rol en qué espacio? Las interacciones entre el grupo, las masificaciones, las aglomeraciones, también es interesante los estudios en exposiciones masivas. ¿No? Espacio personal disponible y aspectos complejos como los sociocognitivos del aprendizaje. ¿No? Esto nos lleva también, por ejemplo, a veces a estudiar las cargas de los espacios y el, ¿qué les puedo decir?, el control de la visita. Por decirles, en el ejercicio que les comenté del Sagrado Corazón, por la carga del espacio, entonces la visita tenía que ser controlada. Pero hay museos que inclusive están planeando esto no solamente por la carga del espacio, sino por las posibilidades de comprensión, ¿no?, de las temáticas. Entonces, estos estudios también sirven para esto, ¿no?, para inclusive planear y gestionar. Digo, en México se está construyendo el nuevo museo que existe en muchas partes del mundo, y en México no, un museo sobre… no es el holocausto precisamente, pero es el holocausto, o sea, es el museo judío, ¿no?, Memoria y Tolerancia, que hablará del holocausto más de otras temáticas que tienen tolerancias. Y una de las propuestas es que sea un museo cuya visita siempre sea conducida y controlada. Es uno de los criterios para la comprensión del proceso. ¿Por qué? Porque lo que se va a plantear ahí es una estrategia diferente para conocer los procesos, precisamente, de las intolerancias en el mundo. Bueno, fundamentalmente la judía, pero desde luego aperturando la intolerancia hacia otras modalidades y otros tipos de procesos iguales como en Ruanda, en Zimbabue, ¿sí?, inclusive en Acteal, ¿no?, o sea, procesos de intolerancia para que el público comprenda precisamente esta parte y se está planteando a través de visitas guiadas de grupos controlados, no sé, 20 gentes, cuando mucho. Todo el museo, o sea, es un museo con características diferentes, nadie puede ir solo, ¿sí?, es por grupo. Entonces, también estos estudios llevan a este tipo de consideraciones, ¿no?, por el tipo de proceso, por el tipo de confrontación y por el tipo de intencionalidad que se busca, ¿no? Variables de la interacción, ¿sí?, pues las variables del contexto del visitante y los factores sociales, por supuesto, definen el recorrido del visitante en todos sus componentes, recorridos, atención a elementos, utilización del espacio, igualmente incluyen aspectos psicológicos más complejos como comprensión de la información, reacciones afectivas y emocionales, así como las consecuencias de la visita, cambios de actitudes, desarrollo de nuevas habilidades, adquisición de conocimientos. Por ahí, varios de estos elementos, por lo que he escuchado, tienen que ver con algo, alguna parte que ustedes quieren ver, ¿no? Creo que en todo esto se reflejan mucho de lo que están ustedes planteando como diseño de estudios. Bueno, entonces lo que tenemos es precisamente esto, ¿no?, estas variables de interacción que nos llevan precisamente a la evaluación de los programas y actividades, ¿no?, precisamente para hacer un cambio, una transformación hacia lo más positivo y la interrelación de todo. Aquí hablábamos del otro día de las técnicas, bueno, la observación, ¿no?, este punto importante que es precisamente a partir de la observación podemos primero plantear cómo son los flujos de circulación, los niveles de atención a los objetos, el orden del recorrido, establecer un nuevo orden, determinar los comportamientos o patrones de visita y es una metodología proveniente de la proxémica o conducta espacial, ¿sí? La proxémica está este área de desarrollo que habla precisamente de los espacios, ¿no?, el espacio vital, las reacciones ante el espacio, ante las distancias, entre personas, entre objetos. Depende también, es que, mira, esta pregunta es, vuelvo un poquito como el caso de la economía, pudiera ser decirte un metro y medio por persona, ¿no?, pero tampoco es real porque puede ser que por algún tipo de montaje, a lo mejor, sí, o inclusive en Nueva Planta puede estar en un montaje en donde en un espacio de dos metros quepan dos personas y no altere ni la proxémica ni eso por el montaje, ¿sí? Por decir, esta instalación que tienen aquí del fuego, que es un cilindro, en donde pueden entrar dos personas, si entran cinco yo creo que sí, ya se rompió la proxémica, ¿no?, pero si entran dos personas no hay ni metro y medio, despacio, sin embargo, no rompe con la posibilidad de confrontación. Por eso digo que las medidas, hay medidas, pero que siempre son sujetas a reconsideración de acuerdo a la intencionalidad, ¿sí? Por eso las medidas muy exactas luego no me gustan a mí porque pareciera como que una regla y este es un espacio realmente donde las reglas se van rompiendo y se van retomando las consideraciones más las reglas, simplemente existen como parámetros, ¿no? Los problemas de la observación, bueno, pues la reactividad, ¿no?, que la gente se vea observada. O sea, ¿qué quiero decir? Que todos los instrumentos con los que van a trabajar tienen una limitación, ¿no? Así como el cuestionario tiene una limitación, va a llegar a abordar hasta cierto punto, la observación, bueno, pues hay un sesgo, siempre hay un pequeño sesgo, ¿no?, que hay que considerar, es parte de la técnica, por eso a veces se cruzan técnicas, ¿sí? Y eso sería interesante, que su ejercicio crucen técnicas, cuestionario con entrevista, ¿para qué? Para que tengan una visión más integral y rompan algunos sesgos, ¿no? Este, la observación es obstruciva cuando se le informa al visitante y el visitante se siente observado, cuando no se le dice, bueno, pues no lo siente, no se da cuenta, sin embargo hay que considerar una parte ética, ¿no? De pronto pudiera ser como un Big Brother sin avisar, entonces esa es la otra parte que habría que considerar, ¿no? Es probable hacerlo, la cámara de Gésel lo hace, por ejemplo, ¿no? Pero en el espacio hay que considerarlo de acuerdo a qué. Y controlar los cergos mediante el entrenamiento del observador y la doble observación, eso también es importante. El entrenamiento, inclusive entre ustedes mismos para aplicar un cuestionario, ¿cuál es el criterio que va a ser homogénea la aplicación? No solamente el diseño, sino cuál es el criterio que van a mantener, desde cómo se dirigen a la persona, desde si lo van a aplicar o va a ser aplicado, hasta pues la cantidad de cuestionarios que van a elaborar, o sea, qué criterios para minimizar los sesgos, ¿sí? Bueno, en lo que es procedimientos de observación, tenemos registros narrativos, que ya les comenté cuál es, que es una observación no sistemática y tiene múltiples sesgos. ¿Esto qué les digo? O sea, no es sistemático, no está ordenada, la gente está narrando su experiencia. Entonces, los criterios tienen que ser precisos para la interpretación. Si no, efectivamente, la información es tan grande y no tiene posibilidades ni tiene criterios para interpretarla, que no sabe uno qué hacer, ¿sí? Si uno entrevista a unas personas es diferente a que si la gente está narrando su experiencia y luego cómo recogemos eso. Ya esto se los he comentado. La observación de recorridos, que ya lo han visto, que es precisamente hacer rutear a las personas, pero con qué intención. Mapas conductuales, ¿sí? Que esto lo desarrolla mucho la psicología y trabajan también muchos datos de estadística, ¿no? Hacer mapas de conductas, conductas estereotipadas y decir, hay cinco tipos de comportamientos que he observado, ¿no? Por ejemplo, ayer decían, en lo de Buda, observé tres tipos de comportamientos diferentes, puedo hacer un mapa de conducta ante un espacio con ciertas características. Y es mi técnica. ¿Qué técnica utilicé? Un mapa conductual. Observación en puntos de muestreo, ¿sí? Pueden obtenerse índices de atracción, gran número de observaciones en poco tiempo, ¿sí? O sea, ustedes muestrean puntos de atracción en una exposición por alguna característica y eso lo miden, ¿no? Qué tanto la gente se dirige a esos elementos y qué tanto los está ignorando si es importante para un discurso. Las escalas de estimación. ¿Sí? Estas escalas son… Es una parte también en donde… Cuando uno les pregunta, ¿te gustó la exposición bonito o regular? O sea, mucho, poquito o nada. Es una escala, pero no es muy medible. A veces es… Porque, ¿qué quiere decir poquito, no? A veces es del 1 al 4 o del 5 al 7, o sea, establece una escala para poder interpretar que del 1 al 4 es malo, ¿sí? O sea, uno determina el criterio para decir 40 agentes me dijeron malo, pero de acuerdo a esta escala que yo puse, ¿no? Porque a lo mejor el malo tuyo es regular de otro, ¿sí? O el malo mío es excelente de alguien, ¿no? Entonces hay que establecer escalas. Del 1 al tal cual, 10. Ok. Observación participante, que es aquella que ya saben ustedes, que es la presencia del observador y está sujeta, obviamente, a la subjetividad de quien observa. Todo esto está sujeto a una parte subjetiva, ¿no? Técnicas de autoinforme, la entrevista y el cuestionario, o sea, van haciéndolo, ¿no? Las ventajas del cuestionario y la entrevista estructurada. Recogen gran cantidad de información de forma estandarizada y tienen bajo costo, ¿sí? Complejidad de construcción de cuestionario, ya lo hemos visto, ¿no? Esta parte ahí tiene un nivel de complejidad y se utiliza en estudios cuantitativos, en evaluación previa y evaluación sumativa, ¿no? La evaluación previa, ya lo hemos visto, como aplicados antes o después, ¿sí? O inclusive, a lo mejor antes de la experiencia se aplica un cuestionario, después de la experiencia otro y en la experiencia, a lo mejor, la observación participante o a lo mejor otro tipo de registro y se mezclan técnicas, ¿sí? Entrevistas semiestructuradas permite mayor elaboración de respuesta al entrevistado porque hay una parte libre, ¿sí? Es de alto costo en tiempo y dinero, dependiendo, obviamente, de cuántas, ¿no? Y tiene complejidad en la administración y análisis de los datos. Siempre que hay preguntas abiertas, la forma de interpretar es más compleja, pero es más profunda también, aporta más. Entonces, las preguntas abiertas hay que tener nuevamente, como les digo, criterios para interpretarlas. De acuerdo a lo que, si tenemos 10 encuestas y tenemos, se hace una clasificación de que de esas 10 encuestas hay 3 o 4 preguntas que son respondidas de la misma forma, hacia el mismo tema, entonces se establecen las tipologías de respuestas, ¿no? Es decir, ante esta pregunta abierta tengo como 3 tipologías de respuestas, entonces las voy a clasificar y puedo sacar un porcentaje de que 20% responde a esta tipología, 60% a esta otra y 20% a esta otra, ¿sí? Esa es la forma, digamos, de interpretación de elementos abiertos. Tipologías, criterios y luego cuantificación. ¿Mandé? Ya son las 12 y media. Entrevistas en profundidad, bueno, a mayor profundidad, mayor complejidad, obviamente, ¿no? Variables de la visita, esto ya. Variables de la opinión. Bueno, esto ya más o menos de alguna manera lo hemos dicho, ¿sí? Las preguntas cerradas, como les digo, son muy fáciles, pero arrojan poco. Ok. Hasta eso no, si me dio tiempo. Bueno, ok. Bueno, entonces, si quieren, vemos cuáles son las dudas. Una forma, creo que puede ser una forma interesante, en lugar de trabajarlo en pequeños grupitos, participarlo para construir colectivamente, porque quizá ayudando a otros también se aclaran las dudas personales. Entonces, ahorita tenía un grupo que estaba iniciando sus dudas, ¿por qué no pasan y lo plantean acá cuál es la problemática? A ver, ¿quién era ya? Marcela, ¿no? Y desde donde quieran, nada más participa en la cual es para que a ver si hay alguna respuesta y rápidamente la duda es cómo construir la hipótesis sobre el caso que van a estudiar. Plantéalo así brevemente. Nada más les pido silencio, sí, porque es parte para todos. Gracias. 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 A ver, ¿alguien tiene una sugerencia al respecto de esto? Están ellas como un poco emproblemadas de cómo trabajar esta situación. Sí, sí, sí. Gracias. 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 ¿Alguien quiere participar y hacer algún comentario? Ok, ese es un consejo adecuado, la delimitación del estudio. ¿Sí? O sea, cómo delimitar el estudio. No es que no se pueda hacer de manera integral, simplemente es que hay que diseñarlo. Un consejo o una forma de estudiar es precisamente esto, delimitando el punto de la evaluación. ¿Sí? En el caso concreto, lo que yo veo aquí es, lo que quieren es evaluar, piensen, quieren evaluar aprendizaje. Ojo con eso, porque acuérdense que aprendizaje requiere un proceso más complejo de evaluación. Pero lo que les pudiera servir como museo sería ver si el visitante sale con algo diferente a lo que entró. O sea, si entró en A, si salió en B. ¿Sí? Quiero decir, habría que hacer, en este caso, pareciera como que habría que ver varias cosas, ¿no? O sea, primero, ¿qué conocimiento se tiene sobre el museo previo? ¿Qué dijimos? Las evaluaciones previas tienen un sentido, ¿no? Es una forma y no quiere decir que lo hagan así, pero quiero decir, es como poniendo un caso, ¿no? Se puede hacer una evaluación previa para saber qué conocimiento tienen los visitantes sobre la temática. Y se puede hacer una evaluación posterior para saber qué proceso o qué cambió, ¿no? Eso se puede hacer. El otro punto es hacer un análisis de la temática, cómo está el tratamiento, cómo el museo está tratando el tema. Y el punto sería cómo establecer la hipótesis. Si decimos que una hipótesis tiene que ser construida con relaciones lógicas y con variables, que ese es el punto, a fin de cuentas, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Pareciera que pudiera ser que existe una relación directa entre el tratamiento del tema en el museo y el cambio o la transformación de la conducta, de los elementos, una transformación en los visitantes, ¿no? Pareciera que es eso. Existe una relación directa entre tal cosa en el tratamiento del tema y la conducta. Y ahí vengo al punto de la delimitación que acaban de hacer la observación. El tratamiento del tema es algo muy amplio, ¿sí? El tratamiento del tema es desde el discurso completo, ¿sí? En su estructuración en cuanto a sistema objetual, en cuanto a propuesta ideológica, en cuanto a si el museo regional habla de la región o no habla, o el tratamiento del tema en cuanto a su contenido, unidades temáticas, ¿sí? Y también puede ser, precisamente, decir qué conocimiento tiene un público que es de la región y qué conocimiento tiene un público que no es de la región, porque hay una diferencia. Fíjense con eso. O sea, si el museo, volvemos a lo mismo, es un museo regional, habría que ver si habla de la región. Si el museo recibe gente de la región, es probable que la gente de la región conozca de la región no por el museo, sino porque es nativo de ahí, ¿no? Pero puede haber gente que no sea de ahí y que evidentemente no conoce y podemos ver el cambio, ¿no? Entonces, ahí pudieran estructurar una mezcla en donde la gente de la región qué aporta y si se transforma algo y si complementa, o si más bien lo que tiene es un punto crítico y la gente de la no región y estructurar una hipótesis que diga esto, a mayor, ¿sí? Existe una relación directa entre el tratamiento del tema, tratamiento del tema lo voy a especificar, justo con qué indicadores, qué de todo eso lo indico y eso lo pregunto, ¿sí? Y transformación de la conducta, ¿a cómo me estoy refiriendo? ¿Qué quiero ver de esa transformación? Hay temas incorporados o no incorporados, hay temas ausentes, o hay temas que se tocan pero no tienen didáctica, y entonces no lo entiendo, ¿se fijan? Ahí hay ya una posibilidad, digamos, de amarrar algo muy concreto que no nos pierda hacia otros lugares y la estructura es existe una relación lógica entre tal, tal, o existe una relación directa, como les decía, a mayor, mayor, a menor, menor, esa es la estructura, una correlación, ¿por qué? Porque su evaluación tiene que comprobar su hipótesis, existe una relación directa entre el tratamiento del tema y la transformación del visitante y puede ser una relación positiva, ¿sí? Directa o una relación directamente negativa. Lo que comprueban es existe una relación directa entre tal y tal, ¿sí? Hacia tal, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí de qué? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Más o menos sí? Ok. Bueno, ya les di una hipótesis, igual hacen otra, ¿eh? Ok. Ajá. Claro, claro, absolutamente. Ajá. Ajá. Bueno, aquí hay una propuesta sobre didáctica, ¿sí? O sea, el estudio ahí tiene que ver precisamente con didáctica, ¿no? A mayor didáctica, mayor posibilidades, ¿sí? ¿Se fijan? Muy preciso, ya les ayudó también. ¿Ok? ¿Otra duda? ¿Ok? Ajá. 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 Son preguntas para establecer hipótesis. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Por eso dijimos, hay que ver cuál es la problemática identificada, que es en, porque a partir de ahí se va a hacer, ¿por qué se hace un estudio? Porque algo de una problemática se ha identificado, ¿no? Ese estudio surge de la observación directa. ¿Sí? Hay gente, la directora del museo, gente del museo sabe por su observación que sucede algo. Parte de ahí, ¿no? La otra puede ser desde la teoría. La didáctica es un elemento de comunicación. ¿Sí? Hay hipótesis muy sencillas de comprobar. Me queda claro que la didáctica es un elemento de comunicación, pero lo que sí es muy importante es precisamente la aportación de un resultado para ver que hay muchos elementos no didácticos, ¿sí? Y entonces los detecta puntualmente en equipamientos, en textos, en disposiciones, y entonces se convierte en algo ya comprobado, ¿no? A veces hasta insospechado, igual de pronto puede uno pensar que cierto elemento era muy claro y resultó que era muy confuso o al revés. ¿Sí? Ajá. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ese es el punto, ¿no? La didáctica no desprendida del espacio, sino de acuerdo al enfoque museológico. Ajá. A ver qué otra pregunta tenían o qué otra consulta sobre esto, ¿sí? Ajá. 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 Bueno, ahí está el problema, ¿cómo lo convierten en hipótesis? ¿Quién les hace comentarios? En esta estructura lógica de hipótesis, ¿quién se la convierte? A mayor difusión, mayor afluencia, ¿no? Pero ¿qué entiendes por difusión? Bájalo. ¿Y qué entiendes por mayor afluencia? ¿Más cantidad de gente o mayor comprensión, a mayor difusión, mayor comprensión? En fin, depende. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Todo mundo tiene ya claridad sobre su trabajo? Totalmente, bueno, ok. La idea es precisamente que el trabajo traiga el diseño del estudio, ¿sí? Todo el diseño y toda la metodología, el instrumento y sus conclusiones. Y se haga una presentación general, ¿sí? Bueno, pues creo que ahora hasta acabamos antes. Pero bueno, les quiero presentar nada más, ahorita partiendo de lo que estábamos viendo del cedulario, a lo mejor nada más dos, tres imágenes. Por ejemplo, aquí, con especificaciones ya técnicas, ¿no? Digo, este es un cedulario para el Museo de Culturas, Nacional de Culturas, ¿no? Una propuesta. Fíjense cómo el cedulario prácticamente tiene más imagen que contenido, que texto, ¿no? Y aquí, pues hay precisamente el diseño de lo que es la caja del texto. O sea, un título-tema, ¿no? Puede haber un subtema que se trabaja con tipografía diferente aquí. La especificación de distancias en centímetros, ¿sí? El subtítulo, como está acá abajo. Puede haberse que está aquí, a veces está acá, también con otra tipografía. Los textos, ¿no? Y los espacios también para la imagen. Aquí, como vemos, hay más imagen. Estamos hablando de diversidad cultural. Y lo que se está mostrando es precisamente la temática de la igualdad, ¿no? Y entonces vemos rostros que en el tema de la igualdad, a fin de cuentas, como seres humanos, ¿no? O sea, sin rasgos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una gráfica, también, fíjense, es todo un panel, pero con muy poca información. Nuevamente, esto, en lugar de ser una sola cédula, son cuatro cédulas para una temática, ¿no? Son cédulas de 1.20 por 2.10. Aquí tenemos otro, fíjense cómo la imagen, como decía, la imagen habla más que mil palabras, ¿no? Esto habla de África. Hay una imagen gráfica con colores, inclusive… Ay, qué hice. Esta cosa se mueve. Y, bueno, tenemos fotografía. Casi, prácticamente, el texto es… ¿no? Este es, por ejemplo, para un módulo. Que esto tiene más componentes como cuando se trabajan las cédulas de mano, ¿no? Que tenemos pequeñas imágenes con el texto correspondiente. Sí, una imagen con el texto, otra imagen con algo. O sea, siempre es como… Y estos, por ejemplo, son muy importantes de evaluar en términos de didáctica completamente, ¿no? ¿Cómo se está trabajando? Por ejemplo, se puede evaluar uno de los folletos de una exposición, ¿no? No solamente una guía de manos, sino uno de los folletos de una exposición contrastado con la temática de la exposición. ¿Sí? ¿Cómo es esta recepción? ¿Cómo se entiende, no? El folleto. Gráficos al piso. Bueno, esto ya es otra cosa, porque ya son textos, pero ya en folletos, ¿no? Pendones. También se puede hacer un estudio sobre lo que es el título y la imagen gráfica de una exposición, ¿no? O sea, ¿cuál es el simbolismo de esto? Por ejemplo, encuentro con la diversidad, culturas del mundo. Y que es, ¿cuáles son los procesos de recepción aquí, con esta gráfica? ¿Para qué? Para ser correctiva a veces, precisamente, el diseño gráfico. Inclusive a veces el título de una exposición también, ¿no? O sea, ¿cuántas veces una exposición tiene un título que no entendemos y por eso no vamos? ¿O cuántas veces vamos nada más por el título? ¿Sí? O por la imagen gráfica. Efectivamente, la imagen gráfica a veces dice, no, no sé, pero se ve espectacular, ¿no? Y eso jala. Entonces, también se pueden hacer estudios, precisamente, de percepción sobre elementos de este tipo, ¿no? Se puede hacer estudio también de público sobre el mobiliario museográfico, ¿sí? Sobre las características, ¿no? Del equipamiento. Cómo está diseñado, si es claro, si no es claro. ¿Para qué? Precisamente para el diseño de prototipos. Entonces, si estudiamos al público, podemos evaluar el prototipo. Como les decía, ¿no? Les puse un ejemplo aquí del calendario que me comentaron ayer, de los, de la parte esta de los glifos, ¿no? O del calendario maya y todo. Bueno, pues se puede hacer una evaluación de un elemento, de eso nada más. ¿Sí? Y ahí que estamos viendo, didáctica. La hipótesis tiene que ver con didáctica. ¿Por qué? Porque el prototipo tiene que tener elementos de didáctica, tanto gráfica como en la forma de su proceso, ¿no? Del contenido y de la forma de manipularlo para el público. Es fácil la manipulación, ¿sí? Cuánto tiempo toma, ¿sí? Hay prototipos o hay equipamientos que son complicados en la manipulación. Entonces la gente se cansa a los dos minutos, a lo mejor el contenido es didáctico, pero la parte técnica no es, no es accesible y entonces el público se va. ¿Ok? Entonces se puede, todo esto, vamos, como vemos, puede ser susceptible de evaluación. También el propio mobiliario, ¿no? Bueno, aquí el propio sedulario, una sola temática, las introductorias. O sea, los criterios los definen ustedes. Ese es el punto. ¿Ok? Entonces, el trabajo, yo lo que les pediría, como quiera, bueno, nos vemos el viernes dentro de 15 días. Y lo que les pediría, la primera sesión va a ser normal. Yo les daré todavía algunos elementos. Y la segunda sesión, bueno, pues era una combinación, una dinámica para presentar esto, ¿no? Pero que sí sea muy claro cuál fue su intención, cuál fue el problema y por qué quieren hacer esto y qué es lo que creen que puede aportar. Bueno, pues si ya no hay preguntas y todo, entonces nos vemos dentro de 15 días. ¿Sí? Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.